Hola que tal, en esta serie de video tutoriales vamos a trabajar con el lenguaje unificado de modelado, también denominado UML y utilizaremos una herramienta llamada Enterprise Architect, que es especial para trabajar con dichos diagramas. Bien, aquí tenemos el paquete, uno similar es el que tienen ustedes, procedemos a descomprimirlo y una vez que lo hayamos descomprimido vamos a instalar el archivo ejecutable. Dentro de la carpeta imágenes podemos encontrar las vistas previas de la aplicación, realmente no la necesitamos. Vamos a aceptar los términos de la licencia, damos clic en Next, Next. Instalar. Aceptamos los permisos para hacer cambios dentro de nuestro dispositivo. Y esperamos unos segundos. Ahora, cuando finalice, debemos registrar el software, para ello utilizamos la key que viene en este archivo de texto, es una versión de educación pero con todas las funcionalidades. Esperamos a que muestre la pantalla de bienvenida. Y básicamente eso sería todo. Ahora podemos encontrarlo dentro de nuestro menú. Y bien, lo que sí a continuación es agregar la key en esta ventana. Y bueno, voy a pausar el video para ingresarla, ya ustedes conseguirán su propia clave de licencia. Para agregar dicha clave, tenemos que dar clic en Add Key. Y en estos campos vamos a agregarla en Enter Private Key. Una vez que hayamos ingresado la licencia, acá nos mandará la indicación y notificación de haber elegido la licencia académica. Le damos clic en OK. Cerramos. Y listo. Ya tenemos Enterprise Architect instalado. Ahora, lo que va a suceder es que en este momento se ejecutará la aplicación aquí dentro del sistema. Y bueno, lo que sigue es conocer cómo es que funciona este software, pero lo haremos en un siguiente video.